El león puede ser considerado el rey de todas las especies en África, pero conseguir tal puesto no es fácil. Los leones gobiernan la estepa con toda su considerable fuerza y astucia, pero en algunos casos los leones incluso tienen que sacrificar sus vidas. Vamos con Swag, documental de animales salvajes contará regresivamente. Ocho momentos aterradores cuando los leones son heridos y dolorosamente asesinados. Como la mayoría de los depredadores del lápice, los leones tienden a seleccionar a las presas más enfermas y vulnerables para atacar. Una forma de selección natural que mantiene constantes las tendencias evolutivas sigue adelante. Sin embargo, la realidad nunca va de acuerdo con la teoría. A veces los leones también eligen hipopótamos como presa a pesar de la gran diferencia de correlación de peso entre las dos especies. El león del orgullo atrapó a un hipopótamo solitario alimentándose de noche en las praderas. Parecía que habría una comida perfecta, pero durante el ataque el hipopótamo fue empujado al límite entre la vida y la muerte, haciéndolo extremadamente poderoso. Debido a las mordeduras olorosas que vuelven feroz para atacar a los depredadores, una mordedura repentina en la cabeza de un león hace que la cabeza del león sangre sin parar. El león del orgullo asustó al hipopótamo y aprovechó la oportunidad para escapar. En cuanto al joven león, murió temprano a la mañana siguiente. El duro hábitat creó una competencia despiadada entre los depredadores. Un caimán tiene una fuerza de mordida promedio de 3.700 libras por pulgada cuadrada. Una mordida que es demasiado diferente de la mordedura de 650 PSI de un león. Los cocodrilos no pueden correr tan rápido. Pido como los leones en tierra, pero los individuos grandes arrastran a los leones adultos al agua cuando surge la oportunidad y a veces los leones se alimentan de cocodrilos cuando quedan atrapados demasiado tiempo bajo el agua. El león macho trató de comer del cadáver de un hipopótamo junto al río y fue atacado por un cocodrilo antes que pudiera comer algo. El repentino ataque hizo que su estómago quedara gravemente herido. El búfalo no es la presa más grande que cazan los leones. Los leones suelen aprovecharse de la manada para atacar por la espalda y esquivar los afilados cuernos de los búfalos. Pero a veces los leones se ven obligados a cazar solos. El león tenía tanta hambre que no había podido cazar durante mucho tiempo, por lo que se arriesgó a atacar a una manada de búfalos salvajes. Durante el ataque, debido a la falta de apoyo y la insuficiente fuerza física, este león macho rápidamente revirtió la situación. Al final, este león murió por un ataque frenético del búfalo salvaje. Los leones no son omnívoros hasta el punto de comerse a los de su propia especie. Pero cuando el hambre y la competencia territorial despiadada los hacen participar en estos comportamientos inusuales... El león macho dominante fue derrocado, esta leona no se rindió. Trató de proteger a sus cachorros y fue asesinada y devorada por tres nuevos leones machos en la escena. Número 4. La escena se desarrolla en el Parque Nacional Kruger, un león macho nómada que se adentra en el territorio de otra manada. Los leones son muy territoriales. Cualquier intruso tendrá que pagar el precio. O puedes ganar territorio o tendrás que morir. Tres leones machos atacaron al león nómada con extrema crueldad. Su columna vertebral se rompió y se retorció de dolor. Finalmente, el león murió y se convirtió en la comida de los chacales. Número 3. Originalmente, la fuerza de un león adulto equivalía a la de tres vienas adultas. Pero la naturaleza salvaje siempre sigue reglas complicadas. Esta león en proceso de caza se había enfrentado antes con otros leones de orgullo. Afortunadamente, escapó de la muerte, pero siguió siendo atacado por hienas. El incidente sucedió en el Parque Nacional Kruger. Al final, la leona a causa de sus graves heridas murió y se convirtió en comida para las hienas. Para sobrevivir en la sabana, los herbívoros siempre deben estar alertas y listos cuando los atacan los depredadores. Este ñu fue atacado por dos leonas. Casi no tuvo oportunidad de sobrevivir. Sin embargo, al ser mordido, el dolor lo revivió. Con su afilado cuerno, el ñu atacó directamente a una de las leonas. Inmediatamente después, fueron las colillas que le causaron dolor al león. Al final, ambos se vieron obligados a huir de la ferocidad de su presa. Al poseer una habilidad de caza natural, los leones son entrenados en habilidades de caza desde una edad temprana. Los leones jóvenes estaban tratando de atacar a una jirafa sin resultados, pero un león fue golpeado dolorosamente. En el Parque Nacional Kruger, un joven impala logró escapar de las fauces del cocodrilo. Pero de repente, un leopardo se apresuró a agarrarlo justo después de que el impala escapara del pozo de agua. El pobre animal fue comido poco después. 14. En Mombo Camp, o Kabango Delta Botswana, un impala joven está luchando bajo el ataque de una pitón de roca. Cuando estaba casi muerto, una hiena vino y mordió al impala e hizo que la pitón huyera. Y sin dudarlo, la hiena se comió a este pobre impala. Al tratar de escapar de los perros salvajes africanos, un impala no logró nadar hacia un lugar seguro y lo atrapan. Los perros salvajes africanos persiguieron a un impala a través de los claros abiertos hasta un pozo de agua. Cuando el impala fue finalmente arrastrado a tierra por una jauría de perros salvajes y brutalmente comido. Un leopardo escondido detrás de un árbol grueso, embuscando a una manada de impala cercana que no se da cuenta. El leopardo hace una captura perfecta, pero las llamadas del arma provenientes de los impalas atrajeron a una hiena. La hiena vio esto como una oportunidad para hacer una comida gratis. Incluso, la impala estaba preñada, pero la naturaleza no tiene preferencia. En un montículo en medio de un río quedó clapado una impala. Lo vio un cocodrilo. El cocodrilo salió del agua y el impala saltó al agua y nadó hasta la orilla. Inmediatamente el cocodrilo se apresuró a morder y sacar al ñu del agua. En la forma en que un guepardo ataca a un impala, usa sus patas para sujetar a su presa. Mató a su presa, luego llevó a los arbustos y procesó su comida con otro guepardo. En la sabana, la aparición de manadas de impalas atrajo la atención de los guepardos. Una manada de guepardos entró rápidamente en la cacería. Un impala con una pata herida se ha convertido en comida para los guepardos. En la hierba, un impala con una grave herida en el vientre e intentaba escapar de dos enemigos. Era una hiena y un leopardo. Después de correr por un rato, se cayó del dolor. La hiena se apresuró a comerse al impala y luego al leopardo. Los babuinos son omnívoros, pero están bastante limitados para comer carne. Cuando su sed de carne estaba en su apogeo, eligió a un joven impala como presa. A pesar de que mamá impala hizo todo lo posible para salvarme, mi impala aún no podía escapar de la muerte. En la reserva de caza de Manieletti, un guepardo está matando a un pobre impala antes de que intervengan cuatro hienas. Las cuatro hienas prepararon su comida poco después. En el prado, un joven impala está siendo atacado por un jabalí. El jabalí ataca constantemente a los animales débiles. Su madre se quedó de lejos sin atreverse a acercarse. Al cabo de un rato, el facoquero empezó a preparar la comida ante la impotencia de la madre de la impala. Un impala, después de intentar nadar fuera de un pozo de agua, fue seguido inmediatamente por una jauría de perros salvajes. Un perro callejero corrió rápidamente hacia el impala obligándolo a nadar de regreso. Al anochecer, el impala había nadado más cerca de la orilla. Varios perros salvajes corrieron por el desagüe para arrastrar al impala a tierra y desgarraron su cuerpo. Los otros perros salvajes también se unieron y comenzaron la comida en la agonía del impala. Filmada en el Parque Nacional Kruger, una familia de guepardos se fue de cacería. El sujeto es una manada de impalas. No pasó mucho tiempo para que un guepardo derribara rápidamente al impala y comenzara a comer al costado del camino. El bebé impala ya estaba separado de su mamá. El impala se escondía en un pequeño arbusto cerca de la carretera mientras la madre guepardo observaba como su cachorro podía cazar. El cheetah atrajo al impala lejos del arbusto, permitiendo que el cachorro lo atrapara. El cachorro jugó con el impala durante unos 10 minutos. Desafortunadamente para el pobre ciervo, la suerte no estaba de su lado y el guepardo al notar el escondite rápidamente terminó con su vida. Este impala luchó duro hasta el amargo final para mantener su vida. A pesar de las espantosas heridas que recibió de una manada de perros salvajes hambrientos. Es un avistamiento muy emotivo cuando te das cuenta de por qué dicen que la madre naturaleza no es para débiles. Gracias por ver el video hasta el final. Hazle saber a Swag con qué momento estás impresionado, aunque sé que es difícil de elegir, ¿verdad? Suscríbete al canal para recibir notificaciones de más videos de vida silvestre. ¡Hasta luego!